Muy contenta de volver a estar acá en Matilde. ¿De dónde sos, Lumila? Para la gente que no te conoce, tenés muchísimos seguidores, pero hay gente que tal vez no es del palo de la música tropical y quiere saber un poquito más de vos. Bueno, yo soy del pueblo de Frank, con una banda con chicos de Esperanza, de San Jerónimo, de todo alrededor, así que somos de Frank, decimos, pero hay un poco de todo. ¿Siempre con la movida tropical has iniciado tus armas? Sí, la verdad es que sí. Siempre cumbia y alguna vez me han hecho cantar, capaz un rock, pero no, siempre cumbia. ¿Y esto de cumbia naces de chiquita o fuiste incursionando, no sé, llegando a la adolescencia y ahí te quedás? No, en realidad, bueno, por mi familia, digamos, siempre fue cumbia. En realidad mi papá ya tocaba en grupos de cumbia siempre y otros géneros, pero bueno, con Darien habíamos arrancado y cantábamos cumbia de chiquititos. Era bailarina al principio y después me metieron a cantar y acá estoy. Y en el horizonte, digo, aparecen presentaciones en distintos lugares de la provincia. ¿Cómo es la vida de una cantante del interior de la música tropical? Bueno, hace muy poquito estuvimos en distintas ciudades, pudimos llegar a Entre Ríos, ahora estuve también en Córdoba presentándome, así que esperando abrir, obviamente, el horizonte, pero bueno, por lo general es en la ciudad de Santa Fe. ¿Tenés temas propios o covers? Temas propios y covers, hay un poquito de todo, que de paso invito a que nos vayan a visitar a las redes sociales Lumila o Lumila Grenón en YouTube, ahí encuentran nuestros temas. Qué lindo tener temas propios y ya la gente de la región que los conoce, los empieza a tararear, los empieza a cantar, me parece que debe ser muy gratificante para el artista. Sí, la verdad que sí, obviamente, cuando cantan un tema que, ya cuando la gente te acompaña a cantarse a cualquiera, el tema te da satisfacción, pero cuando es un tema propio que lo conocen es mucho más gratificante, obvio. La última, ya estamos saliendo de la pandemia afortunadamente, ese tiempo tan oscuro de no presentación, de música, de no poder subir escenarios, ¿qué hacen los artistas? ¿Cómo se las ingenian para que el espíritu tan impulsivo, creativo y de donde necesiten ese contacto con el público pueda seguir allí floreciendo? Hoy, bueno, las redes sociales es como que nos acercan muchísimo a la gente, pero la verdad que fue un tiempo muy feo para la banda, para todos, porque obviamente como banda te alejas de los músicos. Tratamos de hacer temas hechos desde casa, cada uno grababa su parte, y después uníamos todos y lo subíamos también a YouTube, pero bueno, ahora es como que volvimos a juntarnos y pegarnos un poco más de nuevo. La última, este fin de semana aquí en Matilde, ¿qué se asoma? ¿Qué es lo que se avecina en un futuro próximo? ¿Qué lugares, qué fiestas, qué escenarios? Bueno, hoy acá en Matilde esperamos que toda la gente, amo tocar en Matilde, ya que estamos, lo decimos, porque mi banda anterior, digamos, era de acá, y bueno, esperamos obviamente estar tocando en distintos puntos de la provincia y obviamente salir afuera también. ¡Suscríbete al canal!